no lo vais a creer no lo vais a creer 3000 copas llevo ya ganadas con esta mazo desde el último desde la última partida que subí y he grabado antes y se ha grabado mal unas partidas épicas legendarias grabamos de verdad que nada vamos al campeón del mundo macito esqueleto con globo no hay más ojalá tener al esqueleto fusionado o mega evolucionado o como se llame pero no lo tenemos porque somos pobres y aquí ganamos sin pagar aunque un pasecito código que no tengo nuestro objetivo ganar y vengarme de la grabación que no salió antes porque yo me quiero morir bueno empieza este y lanzó el minero bueno voy dormido un poco no lo siguiente pero no pasa nada no pasa nada se llama maboni 11 dice que hay que pasarlo bien y coincido con maboni las cosas a veces no son como queremos ahora este hombre madre tendrá como tenga que letitos evolucionados yo voy a jugar al ping pong con mi cabeza que no son muy fuertes la verdad madre a ver defendemos con minero por el tema de del mago de hielo porque porque es mi estrategia a ver los matamos a los dos los matamos no porque me ha congelado aquí pirro a ver tiene mucha defensa aérea mucha no me preocupa porque nosotros tenemos un esqueletito y el esqueletito le pueda todo ver pum cae ahí y que no nos preocupa no nos asusta nosotros ahora vamos a pusear con el globito bombástico de la muerte de la destrucción y por supuesto vamos a morir porque somos realmente malos o no vale seguimos con el puseo de la muerte este señor tiene mucha defensa aérea tiene demasiada defensa aérea puede con todos nosotros pero no nos desanimamos porque lo importante es pasárselo bien lo dice ahí en su banner y yo voy a confiar en él vamos a gastar la menos cantidad de maná posible y vamos a lanzarle un puseo que va a llegar que va a llegar esa torre está fuera está destruida está aniquilada a lo mejor se le ha caído el internet no es porque ellas ha fan ha dejado de lanzar cartas yo lo digo siempre el wifi hay que pagarlo y ustedes diréis samuel si moboni hubiese dejado de jugar no hubiese dejado de jugar más bien habrías perdido yo te diré ya lo sé ya pero la vida es cruel dura y malvada y nos llevamos una victoria y es lo que toca y ya está y con esto y un bizcocho otra partida y todos muy contentos tengo el volumen tan fuerte que puede que mi vecina esté jugando también a class royal a nivel 10 y el nombre se complica cruz su madre mía exclusión que tiene nombre de saber jugar al one piece edition haya paz haya paz por favor vamos con el minero y ya meter presión de verdad mira minero pum de las pocas legendarias que tengo porque porque para qué me va a salir un tronco me salen 12 de verdad me han podido salir chorrocientos mineros a la vez me quiero ir a groenlandia a jugar con mi amigo club shaft que es muy bueno jugando al tenis madre mía nos está metiendo presión aquí y cruzafe le sabe le sabe voy con el esqueleto guay me tol esqueleto delante porque porque de pequeño me caí por las escaleras oye dónde ibas con esos no si ahora va a ser un mazo de esto de coste 2 no me va a ir sacando una y otra y otra la vida es muy injusta pero al menos la madre del señor pero que le pasa a este tío madre va con todo va con todo aquí y no tenemos no tenemos para perdemos la torre y yo sí yo muy fuerte me había asustado me ha salido hasta un aviso en windows hasta un aviso en windows oh shit yo no nos deja pasar ni una puede que y sólo puede que haya que pusear con el globo vale lanzamos descarga madre mía claro y ahora tiene a mi prima la juani necesito la mosquetera llega no ha llegado a pegar ni una pero tío este tío tiene 1500 de maná hemos perdido la torre justificadamente justificadamente no te voy a decir que no y ahora va por la otra madre mía clausaf es una bestia sedienta de sangre que no perdona ni una madre mía míralo a ver tenemos que pusear con el globo no ti pero pero clusaf tienes más cosas tienes más cosas y me mata con la bola de fuego clusaf le sabe a la de meter presión ahora descarga la descarga tío no 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 esta partida es imposible es decir puede que esté jugando peor yo creo que tú en el baño juegas mucho mejor amigo mío te lo confirmo te lo confirmo que me voy a proteger mi torre quiero tirar una torre por orgullo y esto para ti ni una torre por orgullo tío clusaf tú y yo ya no somos amigos bueno cruzar lanzando bolas de fuego para matarnos no pasa nada no pasa nada 1 1 como en el vídeo anterior si vais al vídeo anterior 3000 copas menos teníamos 3000 lo que pasa que como no tengo clan no tengo gente que me apoye soy un lobo solitario una bestia inquieta que me da mil vueltas como se llama close nivel 11 porque porque para qué me vas a poner un nivel 10 después de perder una partida para que si tiene el monje no sé cómo se juega contra el 8 lo que me acaba de soltar ahí sin ninguna vaselina a ver pudre ahí a la esquinita le doy perfecto sí señor y ahora pusiamos un poquito con el globo bombástico de la muerte una descarguita bueno puede que puede que el globo pegue dos golpes puede que el globo pegue tres golpes puede que el globo le tiré la torre tiene una bruja madre de las que te convierte en cerditos la primera vez que la veo en partida porque los pros hay cartas que no conocemos y mira mira tiene como una una numecilla morada eso es lo que te convierte en cerdito oh shit no no vale sáltate ahí y ahora de ahí no bueno vamos por ese lado que no tenga descarga vamos a pegarle un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más y ni un esqueleto ha sobrevivido bueno voy con el minero por acá guau que tenía eso también mi amigo a ver aquí nuestro amigo es un saco de sorpresas seguro que os estáis poniendo nerviosos diciendo samuel porque no destruyes la torre y te digo torre destruida aniquilada y destrozada bueno como él va a hacer con la mía eso no lo destruimos madre mía el leñador que las legendarias están hechas para gente psicópata os lo prometo y os lo aseguro te lo juro por arturo mira mira lo que me ha quitado en un segundo esto por allá voy a soltar un ejército de esqueletos para que me lance lo que viene a ser eso mismo me vale esto lo voy a soltar aquí y voy a soltar un globo bombástico un globo omega bombástico esto por acá el leñador que se mueve la mosquetera que acompaña y la bola de fuego por favor que no va a matar a la a la brujita verdad bueno la brujita que me va a meter 250 trillones de cerdos vamos con el esqueleto un macad el museo ha sido perfecto no seré yo un genio de la guerra y del combate y acompañó con la mosquetera que apoya dando unos abracitos y unos mimitos vale vale yo llego por aquí acompañó un poquito para allá y me va a salir otro esqueletito gigante no hay problema amigo mío cero problemas madre mía me acompañas con eso y yo te lanzo una fireball con un esqueleto porque claro si no te hago madre mira pero mira como pegan eso vamos ahora ahora o nunca globo bombástico de la muerte de la destrucción te suelta un minero como la canción hay que ser minero y ahora me he quedado sin recursos así que no hago absolutamente nada la mosquetera que no va a hacer nada tampoco así que no voy a soltar para no hacer nada y ese tronco que ha venido a jugar a las castañuelas esqueleto to the moon y ahora hay que ir con todo voy a hacer un predict ahí bueno el predict de mi abuela porque no he predecido absolutamente nada bueno y me llega con estas porque es muy bueno este bro bueno esa 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 explosión que ha destruido familia ya la que me está metiendo aquí yo quiero llorar ahora mismo por todos los orificios de mi cuerpo no dios mío dios mío dios mío vamos con el globo y este tío que no para este tío para qué va a parar de soltarme gigantes de la muerte no puedo soltar nada aquí voy con la mosquetera que me apoya que me da un abrazo la bola de fuego que viene por aquí el minero que va por allá 30 segundos y vamos a morir de cansinamiento mira la mira la bomba pum ahí va hace un rato que no nos sueltan la bruja porque porque pues porque patata frita voy con el globo otra vez que yo ya estoy aburrido de la vida y él me va a sacar por supuesto a mi amigo el grifo voy con bola de fuego puede que haya sido el mayor error de mi vida puede que sí puede que no puede que no puede que no puede que no no te puedo creer que he ganado que ganado bueno a ver si me lo creo porque coño que susto lo que estáis escuchando es un tornado a máximo nivel pero hemos ganado y bueno me dan increíbles gemas que me he fundido en el vídeo de antes que no habéis visto porque mi ordenador explotó y ahora sí que sí te dejo con mi super mazo level 255 y victoria